Estás en cada temporada Mi constante nunca cambias Ahora aquí lo incierto Está haciendo mal de nuevo Y confío, yo confío En tu fidelidad, en tu perfecta voluntad Y confío, yo confío Tú nunca fallarás Siempre a mi lado estarás Siempre a mi lado Y al mirar atrás tu recuerdo Has sido fiel desde el comienzo Ahora aquí, aunque no entiendo Avanzaré sin miedo Y confío, yo confío En tu fidelidad, en tu perfecta voluntad Y confío, yo confío Tú nunca fallarás Siempre a mi lado estarás Siempre a mi lado estarás Tú eres fiel Y confío, yo confío Vamos, silencio Con mis ojos Con mis ojos puestos en ti La carrera en fe correré Pues tú no temeré Pues tú vas delante de mí Pues tú vas delante de mí La carrera recorreré Pues tú vas delante de mí Y no temeré Pues tú eres fiel Con mis ojos puestos en ti La carrera recorreré Pues tú vas delante de mí Y no temeré Pues tú eres fiel Y no temeré Pues tú eres fiel Dios es fiel Y confío Yo confío En tu fidelidad En tu perfecta voluntad Y confío Yo confío Tú nunca fallarás No es más Y confío Y confío Yo confío En tu fidelidad En tu perfecta voluntad Y confío Yo confío Tú nunca fallarás Siempre a mi lado estarás En tu peks En tu perfecta voluntad Y ahora Es tu correcta砺res Gracias.